¿Qué tal amigos del tenis? ¿Cómo les va? ¿Tengan ustedes muy buenos días? Bienvenidos como siempre a circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo cancha número 1 desde Pinamar, en vivo y en directo Y ahora vamos a ver las imágenes de Germán García, que participa de la séptima categoría Del otro lado de la red, un viejo histórico como Alejandro Pol Estamos en el segundo set Germán perdió 6-0 en el primero Sábado por la mañana disfrutando el mejor tenis de Buenos Aires, combinado a la mejor diversión Que solamente el circuitotenis hace estos super mega eventos Y vos no te podés quedar afuera El próximo gran torneo que tiene circuitotenis será en Cariloa a partir del 1 de diciembre Seguimos viendo las imágenes de Germán García, séptima categoría En circuitotenis.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!